Bien, Presidenta, como vemos en este video, se puede ver que el Congreso adoptó una conducta que está de más calificarla en ese momento. El Presidente fue interrumpido a tal punto que no podía hablar en presencia de Presidentes de otros países. Entonces, veamos, luego de ver lo que hemos visto, nos preguntamos, ¿cómo quedó la Majestad del Parlamento? La respuesta es obvia, ¿pero acaso hubo algún sancionado? No, señora Presidenta, ningún sancionado. En el año 2007 se dio una sesión donde la pancarta no fue una, sino muchas pancartas con enfrentamientos, insultos, etcétera. Veamos el siguiente video, Presidenta. Pasen el siguiente video. El reglamento interno del Parlamento prohíbe este tipo de manifestaciones. Un precedente muy importante sucedido en la Cámara de Diputados por negarse a retirar carteles como es en este caso fueron sancionados con 30 días de suspensión sin goce de remuneraciones. Luego usted tome inmediatamente con firmeza las sanciones correspondientes que merecen quienes están haciendo esto, señor Presidente. No pasó nada. Los carteles siguieron inamovibles y se entró a un cuarto intermedio en el que los congresistas intercambiaron opiniones, se acercaron unos a otros y hubo hasta un conato de bronca con insultos varios entre José Vega y Edgar Raimundo, ambos de Unión por el Perú, pero que no se tienen cariño. Sin acuerdo a la vista, el pleno se frustró. Acaban de anunciar que nos están convocando a las 4 de la tarde. Nosotros no vamos a continuar con este circo y es por eso que el día de hoy no vamos a asistir a la sesión de la tarde. La decisión de nuestra bancada de impedir la mayoría liderada por el APRA deje de considerar los puntos que nosotros hemos planteado para la discusión. Su objetivo es generar condiciones para que el paro del 9 de julio tenga mayor efecto y para que además lo que ellos buscan, que es desestabilizar el sistema democrático, pueda servir para estos fines. En medio del alboroto, se denunció que la congresista aprista Nidia Vilches había agredido a la humanista María Sumire. La señora terminó en el tópico. Rechazamos la actitud matonesca de la congresista Nidia Vilches. Aquí he pedido el video de los hechos y más aún he pedido a Ética que tome inmediatamente este tema contra el vocero nacionalista, Juvenal Ordóñez, al haber sustentado acá que ha habido violencia. Entre los temas que ya no se tratarán en esta legislatura, que terminó en medio del escándalo de la vergüenza, está la suspensión del congresista de UPP, José Vega, además de la sanción contra otros dos hoyantistas, Miró Ruiz y Janet Cajahuanca, un trío que debe estar celebrando. Así es, ahora después, los nacionalistas denunciaron que en medio de la trifulca, en el hemiciclo, la congresista Nidia Vilches golpeó a su colega María Sumire y le provocó una fisura en las costillas. La legisladora está internada en una clínica local, mientras Nidia Vilches rechazó haber golpeado a su colega. 11 y 19 minutos, Nidia Vilches atravesó el hemiciclo y se enfrentó a la bancada nacionalista. En su camino estaba sentada María Sumire y le impactó. Ella exigió se le pida permiso. Vilches lo solicitó y continuó la disputa con los sumalistas. Luego se alejó. Sumire siguió en su escala. Minutos después, acudió al tópico y enseguida fue desplazada a una clínica desde donde su agrupación denunció una agresión de la congresista oficialista. La congresista Vilches, según refiere la congresista Sumire, empujó la silla donde estaba sentada la congresista y eso motivó que se golpeara el abdomen contra el filo del tablero del escaño. Entonces eso le ha provocado un golpe en el abdomen, que ha provocado incluso una fisura en una de sus costillas. Hecha la imputación, Nidia Vilches desestimó que haya existido una embestida de tal magnitud que ocasionara una lesión como la señalada. No ha habido forcejeo de ninguna naturaleza. Por eso, viendo, no ha habido ni golpe ni forcejeo, menos aún con la congresista Sumire, que ha estado tan lejos y en el video se presenta y está ella con su cartelito para mí. Apuntó que con ello, el nacionalismo intenta maquillar el escándalo matinal. Lo que más me sorprende es que hoy está en la clínica, dice, con fractura de costillas. Yo realmente, aquí hay un show mediático que está haciendo el Partido Nacionalista para ocultar su antisistema, el boicot que ha hecho el Parlamento Nacional. Tras el conflicto, la mesa directiva evalúa sanciones de hasta 30 días a los causantes del incidente. Por favor, de esta sesión, de frustrarla, de generar altercados. El reglamento interno del Parlamento prohíbe este tipo de manifestaciones. Un precedente muy importante sucedido en la Cámara.